Último bloque del programa del día de hoy, momento de docier taller y continuamos con lo que te presentamos la semana pasada, un informe acerca de la dirección de tu vehículo. Hoy completamos el informe con la segunda parte, no te la pierdas. En la presente emisión de docier taller, completaremos con la segunda parte del informe sobre el mantenimiento de la dirección del automóvil. Los juegos de la dirección son un tema algo más complejo, pues al tratarse de un mecanismo en el que intervienen múltiples articulaciones y elementos, resulta fundamental investigar la procedencia de dichos juegos. Por lo general, la mayoría de los autos recurren hoy en día a los sistemas de dirección por piñón y cremallera, en los que un pequeño piñón, situado al final de la columna de la dirección, engrana directamente sobre una cremallera dentada. El piñón y la cremallera están encerrados en un cilindro metálico relleno de lubricante, y de ambos lados del mismo surgen las barras de la dirección, que se unen a las ruedas, por medio de rótulas. Por lo tanto, podemos encontrar juegos en todos y cada uno de los elementos mencionados. Cada 25.000 kilómetros, es recomendable realizar una inspección visual del sistema, aunque no existan síntomas de falla. Un reconocimiento del fuelle de goma o guardapolvos que recubre la cremallera de la dirección, nos puede revelar de inmediato posibles pérdidas de aceite, mientras que, visualmente, también se puede comprobar si existen juegos en las uniones de los distintos tramos que forman la columna de la dirección, aunque en los autos de hoy, para realizar esto último, hay que retirar primero una serie de paneles de plástico. Estos componentes son uno de los elementos más importantes de la dirección y requieren un mantenimiento específico. Su misión es permitir que la dirección siga funcionando, incluso cuando la rueda se encuentra moviéndose por efecto de la suspensión, y en la actualidad, casi todas están formadas por un cuerpo principal que se atornilla a la bieleta en cuyo interior existe una bola de acero alojada en un asiento de teflón. La bola termina en un espárrago cónico, que es el que une al brazo de la dirección, y tanto la bola como su asiento están sellados y protegidos por un guardapolvos de goma. Conviene revisar las rótulas con cierta frecuencia, y no está de más aprovechar cada vez que se quita una rueda, por ejemplo a causa de una pinchadura, para, con una simple ojeada, comprobar que el guardapolvos no esté roto o agrietado, en cuyo caso habría que proceder a la sustitución de la rótula en cuestión. Una comprobación más profunda, solo requiere sujetar fuertemente la rótula con las manos y verificar si existe juego mientras alguien gira el volante a uno y otro lado. La última comprobación a realizar radica en el juego interior de la propia cremallera de la dirección, que se produce cuando el piñón se separa del engranaje y no transmite con precisión el movimiento del volante hacia las ruedas. Para ello, se requiere soltar las vialetas de las rótulas. Por lo general, basta con aflojar una simple tuerca y contratuerca, y si aún así cuesta mover el volante, o al empujar las vialetas con fuerza hacia adentro de la cremallera, existe juego, habremos localizado el problema en la propia cremallera de la dirección. Este problema solo se soluciona en un taller especializado. Al reponer fluido en el depósito de la dirección hidráulica, hay que prestar mucha atención para evitar que entre alguna impureza en el sistema. Si ello ocurriera, podría fallar la bomba de aceite de la dirección, porque alguna partícula podría trabar sus delicadas fálbulas. Lo mejor que se puede hacer es limpiar con un trapo libre de suciedad la tapa del depósito antes de quitarla, y echar el líquido necesario, y después aplicar la tapa rápidamente. En muchos casos, la mencionada tapa contiene la varilla indicadora de nivel en el depósito con las marcas mínima y máxima. Nunca se debe manejar cuando el nivel desciende por debajo de la marca mínima. Siempre utilizar fluido hidráulico de primera marca y calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante del auto. Este es también un aspecto crucial para lograr un perfecto funcionamiento de la dirección hidráulica. Como hemos señalado al principio, las direcciones asistidas pueden ser hidráulicas o eléctricas. Todavía predominan las hidráulicas, algunas con avanzados controles electrónicos. Básicamente, el mantenimiento de una dirección hidráulica se reduce a comprobar de forma periódica el nivel en el depósito de líquido hidráulico, debiendo utilizar para la reposición únicamente el fluido recomendado por el fabricante en el manual del auto o preguntar en una estación de servicio. Con el motor detenido, pero caliente. Reponer líquido solo hasta la marca máxima del tanque de plástico de la servodirección. Si surgen ruidos, hay que verificar el ajuste y el estado de la correa que mueve la bomba de la dirección, que en algunos casos acciona también el alternador y otros elementos. Si los ruidos persisten o se perciben cambios bruscos en la asistencia de la dirección, puede deberse a la presencia de aire en el circuito hidráulico que habrá que eliminar purgando el sistema. Esta operación se realiza actuando sobre una pequeña válvula con cabeza de tuerca purgador situada en la bomba de la dirección y consiste en aflojar la válvula y permitir la salida del líquido y del aire mientras se mueve el volante a uno y otro lado, reponiendo posteriormente el líquido del circuito por encima del nivel normal. Este trabajo debe realizarlo personal calificado, aunque también lo puede intentar un aficionado a la mecánica con suficiente experiencia. Así finalizamos un nuevo informe, esta vez analizando un componente fundamental de tu vehículo. Esto fue Dosier Taller en Dosier Soluciones en Postventa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!